La Selección Mexicana de Fútbol Americano logró posicionarse en el quinto lugar en la Copa Mundial celebrada en Helsinki, Finlandia. Un evento deportivo en el que no tuvieron oportunidad de aspirar a un mejor puesto a causa de una serie de irregularidades por las que atraviesa la Federación Mexicana de Fútbol Americano. En entrevista por escrito con Sin Embargo, la ofensiva Mayra Capetillo aseguró que desde que el equipo estaba en concentración se les mintió porque no tenían vuelos, hospedajes ni alimentos seguros para este viaje. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la FMFA, César Barrera, aseguró que el problema se originó luego de que la CONADE no entregara los recursos que ascendían a 2.5 millones de pesos a la Federación, lo que provocó que el presupuesto final se elevara a 5 millones de pesos. En tanto, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se deslindó de la acusación de Barrera apuntando que la comisión entregó los recursos a tiempo. Por su parte, Mayra Capetillo reclama a la FMFA que ellas no debieron preocuparse por nada más que por jugar, pues al final también debieron estar al pendiente de vuelos, hospedajes y comidas.